Mercedes Milá ha cargado contra Susana Griso a través de Instagram por presumir de sus fotos con el actor del momento, William Levy. Mercedes Milá ha vuelto a mostrarse más sincera, y natural que nunca a través de su cuenta personal de Instagram. Esta vez, ha cargado contra Susana Griso por su última traición. La presentadora de Espejo Público se ha buscado el enfado, y la rabia de la de Movistar Plus, que le ha escrito un mensaje públicamente. Me temo mucho que Mercedes Milá no me va a perdonar esta comida con William Levy, ha escrito Susana Griso en su cuenta personal de Instagram. La comunicadora de Antena 3 ha publicado este texto con toda la intención del mundo sabiendo que no iba a hacer ninguna gracia a su compañera de profesión. Junto a la frase, Griso ha adjuntado una serie de fotos con el actor, y modelo cubano que es todo un amor platónico para Mercedes. Si hace unas semanas fue Pablo Motos al que se le cayó el pelo por haber entrevistado en el hormiguero a William Levy, ahora con Susana Griso por presumir de él en su cuenta de Instagram, y de su encuentro no iba a ser menos. Y es que Griso hasta ha etiquetado a Mercedes Milá a conciencia para que viera la publicación en cuestión. Como era de esperar, la reacción de Mercedes Milá a la provocación de Susana no se ha hecho esperar. La presentadora ha contestado a la de Espejo Público a través de Instagram, jamás te perdonaré Susanita Mona. Jamás. Primero empezaste con el cartoncito y ahora al natural. Muy mal, muy mal. He enfermado, que lo sepas. Lo cierto es que Mercedes Milá es muy fan de William Levy, y así lo ha demostrado con el paso del tiempo. Ya en el pasado aseguró que odiaba a Pablo Motos por tener la suerte haber entrevistado al actor e incluso lo definió como el hombre más guapo, no es el hombre más guapo del mundo, sino del universo como dije una vez.